Quiero volver a verte En mis labios tenerte La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar Carita de inocente Pero nada obediente Sé que tienes en mente Y entre tantos ruidos quiero aceptar No sé cómo llegué a ti Ahí también volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desempoca Vida deliciosa Pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desempoca Vida deliciosa Pasando la nota De boca en boca El piso me da vuelta Y estoy viendo violeta Ya estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar No sé cómo llegué a ti Adí, adicto me volví Adicto me volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desempoca Vida deliciosa Pasando la nota De boca en boca Una noche loca Una noche loca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desempoca La vida deliciosa La vida deliciosa Pasando la nota Pasando la nota De boca en boca Trata 5 Tات 4 4 4 13 essence 9 10 Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca, vida deliciosa Pasando la nota, de boca en boca Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca, vida deliciosa Pasando la nota, de boca en boca Make me feel good Oh how you make me feel Oh how you make me feel You make me feel good Make me feel good You make me feel good Make me feel good